Jesús Santo, venido a este lugar, Jesucristo, venido a este lugar, Padre hombre impotente, mi gracia y mi amor, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, venido a este lugar, Jesucristo, venido a este lugar, Padre hombre impotente, mi gracia y mi amor, bienvenido a este lugar, Bienvenido a este lugar, Bienvenido a este lugar, gloria a Dios, gloria a Dios, y la presencia de tu divinidad, y el amor, bienvenido a este lugar, y la presencia de tu divinidad, Mi Espíritu se aleja, en tu majestad, Te adoro a ti, te adoro a ti, y la presencia de tu divinidad, y la presencia de tu divinidad, En tu majestad, Te adoro a ti, Te adoro a ti, La vez que amara aquí, delante de ti, te adoraré. Pues la voz ante ti, mi corazón te adora a Dios. Y siempre te desvane, para adorar y contentar tu santidad, tu amor y mi Señor, que la voz de ti. ¡Gloria a Dios Santo! ¡Gloria a Dios Padre! Gracias Padre, Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios Padre! en tu malestar y a todo el fin y a todo el fin con poder dar un beso de tu risa con poder dar un beso con poder dar un beso y a todo el fin se alegra de tu majestad te adoro a ti te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoro a ti te adoro a ti y al corazón y al amor a Dios y a todo el fin te adoro a ti y al estar aquí y al estar aquí mi corazón y al estar aquí delante de ti delante de ti te adoraré y al estar aquí delante de ti delante de ti te adoraré y al estar aquí 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 que nos salve y al estar aquí y al estar aquí y a todo el fin ative que no ha� Amén, dice el pueblo, fuerte, amén, gloria a Dios, hemos venido a la casa del Señor, con el venido, esas canas, vos, gloria a Dios, no hemos venido a una fiesta, que hemos venido a la casa del Señor, por adorarnos, que llenaba mi alma, Señor, aleluya, tiene que levantar su espíritu, hermano, aleluya, gloria a Dios, Santo, con el deseo, con la fe, sí, Señor, sí, Padre, gloria a Dios, aleluya, gloria, aleluya, Alguien es el Padre. Alguien es el Padre. Solo doy una palabra, de que friarán sus vientos, como sus pesajeros, que gracias a sus hijos, un pollo más de fuego, y en la bola de los niños, perfeccionaste tu alabanzar. Señor, con el padre. Que nací en la salvación, miże, águila, salvación, la santidad, tal que avive laく لم a meidän a meditation, en su pollo, que cambareca en relaciones, con la fiesta, en mañada tempestad, Y en una paz y le sigo, su presencia está Hay que el mismo universo, solo con unas palabras Cuando miras los dedos, como son los desafíos Cuando miras los dedos, cuando miras los dedos Cuando miras el fuego, y en la vuelta de los ríos Cuando miras los dedos, cuando miras los dedos 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 Hay que abrir la santidad, y en la santidad Hay que abrir el alabanza desde el pueblo En la barra entre las nubes, en el mar de las nubes Y en un lugar sin decirlo, tú eres el sol ¡Dos, perdón! ¡Dos, rotos! ¡Dos, joltos! ¡Dos, trajela! ¡Mirachandos! ¡Dos, trajela! ¡Aleluya! Hay que abrir el suelo, yo mamado y una pata Armas un bosque Todos son exageros, hay que darse sufrir mis ojos Que yo más le puedo, y en la boca de los niños El pecho que ha escuchado al avanzar Parque a mí de las alturas, y en la sanidad De la vida al avanzar, que se muero El tabla de la izquierda, que se muero En la sanidad de pesas, en la sanidad De la vida al avanzar, que se muero En la sanidad de pesas, en la sanidad ¡Adiós! 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 ¡Vai a la luz! ¡Vai a la despedida! ¡Vai a la despedida! ¡No me deja en jubilar! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!